La Corporación de Videos DAPS TV y los Alferes 2018, Javier Mamani Castro y Señora Alejandra Vilca Barco e Hijos invitan a usted y familia a compartir con fe y alegría las tradiciones culturales y ancestrales en honor y devoción a la Santísima Cruz de la Escalera de Chapiquilta. Los días 2, 3 y 4 de mayo del 2018 en nuestro pueblo de Chapiquilta, los que serán amenizados por las comparsas ancestrales, los Lichihuayos de Chapiquilta, Sicuris de Enquelga, desde Arica, la comparsa Banda Los Tigres de Arica, desde Iquique, la comparsa Laquitas Generación Andina, La comparsa de Laquitas Renacer de Miñe Mini Agradecemos con mucho cariño a todos nuestros padres, a nuestros familiares y amigos quienes hacen lo posible acompañar a esta importante celebración para nuestra Santísima Cruz de la Escalera de Chapiquilta 2018. Les presentamos a continuación a los mejores grupos del momento que amenizarán esta convivencia bailable en la plaza de nuestro pueblo. Los puntos del amor Branny y su comando G 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 Más de llorar, más al contrario El Grupo Internacional Amor Real Ya me interé que andaba llorando Por aquella persona que tú me cambiaste Te engañabas sin querer Te lastimaba el corazón El Grupo Internacional Amor por Amor Sobre mi pesita me puse a escribir Sobre mi camita me puse a escribir Y su banda G Desde ya quedan cordialmente invitados Con mucho cariño y respeto a nuestro pueblo de Chapiquinta Nama, Apamilca, Caviña, Cuisama, Quistagama, Moquellas, Zaiña y Francia Y a todos los pueblos de la comuna de Colchan Guara, Pozo Almón, Pica, Alto Hospicio Iquique, Arica, Antofagasta, Copiapó y Santiago de Chile A los amigos transportistas de vehículos y mercaderías Unión Andino, Transportes Andinos en Sofri Y los amigos de Transportes de la Línea 1 de Alto Hospicio Finalmente, un especial saludo a las empresas automotrices J.H.M.C., Tomaín, El Manzano, G.I.S., Yamilet y Cristóbal Limitada Javier Mamani Castro y la señora Alejandra Vilca Barco Sus padres, don Fidel Mamani y doña Julia Castro Señor Benigno Vilca y la señora Lucy Barco Y en nombre de nuestra Santísima Cruz de la Escalera de Chapiquilta Quedamos eternamente agradecidos por su presencia y cariño ¡Los esperamos! Javeix Ingeniería en Vídeo